Música Vamos a iniciar la entrevista de hoy dándole la bienvenida, creo que la primera participación en este año de el doctor Miguel Valerio, a quien lo vamos a recibir diciéndole que son nueve y medio, nueve y medio y diez, los zapatos de nosotros, los zapatos, ¿verdad? Porque el doctor vino, vino rejuvenecido, vino este año nuevo. Sí, vino con unos regalos de la vieja Belén, entonces lo vamos a dar los números temprano. Doctor, bienvenido a Síntesis. Bueno, primero feliz año, muy contento de iniciar mi primera comparecencia de este año en este programa. Se lo dije a Leo por teléfono, no pude venir antes porque estaba fuera del país y la semana pasada tenía un compromiso precisamente a las siete de la mañana de temas de visado y cosas así, por eso no pude comparecer, pero siempre me gusta empezar el año analizando en síntesis lo que ocurre en el panorama judicial. Bien, doctor, conversábamos en nuestro comentario del día de hoy un poquito sobre cómo va el caso Odebrecht y de usted que representa alguna de las partes del caso. Nosotros decíamos, ¿qué puede pasar? Es un tema ahora de dilación, comienza de cero el caso otra vez para todo el que, el grupo que se separa y se va a la jurisdicción ordinaria. Es un tema para el senador que se mantiene arriba, mantiene su posición, el expediente como iba. Háblenos del caso a nivel llano, de cuál es el comportamiento en tiempo y a nivel de instancias. Mira, lo primero que hay que decir es que la Suprema Corte de Justicia, en una decisión muy valiente por la presión social que hay en ese caso, adecuó el país a lo que ha ocurrido en todos los países, tanto de Latinoamérica como del mundo, que la jurisdicción privilegiada, que no es privilegiada nada, jurisdicción privilegiada para los amigos televidentes, es la jurisdicción que ocupan altos cargos, altos funcionarios de la nación, entre los que están los senadores, ministro de Estado y así sucesivamente, presidente de la República, vicepresidente de la República, miembro de la Cámara de Cuentas. En resumen, no hay muchos más. Entonces, la Suprema Corte de Justicia lo único que dijo fue, yo no puedo tener a una persona en mi foro, que es un foro muy elevado, que no ostenta una función pública, conociéndole un caso, primero porque se le están violando garantía. Eso era un hecho correcto, de que si hay un derecho al recurso constitucionalizado del año 2010 y en convenciones internacionales del año 1978, todo el mundo tiene derecho a que se revise la sentencia. Yo no puedo tener a esa persona aquí. Entonces, el primer fallo fue, nosotros vamos a dividir el expediente. Aquella persona que ocupa este cargo se queda aquí, que fue el caso del senador Galán. Pero aún el senador Galán le reconoce a la Suprema Corte de Justicia en una sentencia que hay que esperar el día 28, no podemos adelantar lo que va a decir la sentencia, pero sí le reconoce al senador Galán a un funcionario, tiene derecho a que se le revise una sentencia dada en primer grado, que es lo que exige la justicia. Primero, porque los jueces no son dioses, sino que son seres humanos que se pueden equivocar. Segundo, porque en una revisión, ya con el ámbito más frío, también normalmente, normalmente, y eso es normal, las sanciones tienden a adecuarse más a la realidad de lo ocurrido. O sea, en el foro penal, un juez de primer grado generalmente sanciona, por ejemplo, a 10 años. Ya en la Corte de Apelación, la Corte de Apelación, pero mira, ya ha pasado un tiempo, este señor ha acogido el proceso penal, nosotros ponemos 7, 8 años. Entonces, todo eso derecho de igualdad, todo eso derecho de recurso de apelación, fue lo único que hizo la Suprema Corte de Justicia, ante personas de la denominada sociedad civil, que en todo opina, que decían que no, que eso era imposible. Le voy a decir algo. Primero, la jurisprudencia internacional iba por ahí. Y segundo, había un libro de Esteve Lavandier que consignaba la jurisdicción privilegiada solo para funcionar. O sea, había un magistrado que hoy se engalana, porque no todo lo que escriben los magistrados lo llevan a la práctica, que fue el magistrado Esteve Lavandier, que yo supongo que en esa decisión tendrá mucho que motivar. Y surge de unos cursos que, por suerte de la vida, en mi rol académico, dimos hace como 7, 8 años, donde él ya planteaba esa tesis. Bueno, yo no creo que la jurisdicción privilegiada sea para no funcionarios. Entonces, yo me quedé pensando, yo mira, el hombre fue del libro a la coherencia de la práctica, con lo cual la Suprema Corte de Justicia simplemente da un fallo que no cambia en nada el curso procesal. Esa es otra cosa muy interesante que la gente tiene. Sobre todo, Miguel, entonces, ¿puedes explicar que la jurisdicción privilegiada, el arrastre a la jurisdicción privilegiada no tiene una base legal, sino jurisprudencial? ¿Tú puedes explicar eso? Sí, teníamos precisamente, cuando salgo del tribunal, me dicen que qué ocurrió. Yo, bueno, nada, hemos roto con 150 años de jurisprudencia maldita, de personas que la traían en único grado, lo condenaban, y tal vez eran inocentes y no pudieron revisar su decisión. Porque la garantía no está hecha para los culpables, la garantía está hecha para los inocentes, siempre lo hemos dicho. O sea, la garantía está para protegerme y para que no me abusen de derecho. Entonces, efectivamente, si antes era jurisprudencial, en el año 2002, con el Código Procesal Penal, ya la ley decía, aquí no hay jurisdicción privilegiada para esas personas. O sea, no hay un solo artículo de la ley dominicana que hablaba de la ley procesal penal dominicana, que hablara de esa jurisdicción. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo interesante? Porque se ha discutido mucho, no, que se va a anular la instrucción. No, el juicio va a empezar en primer grado. El juicio, vamos a ir ahora a un juicio de fondo, con jueces especializados de primer grado. En el caso del senador Galán, que va a ser, yo creo que es lo más importante de la decisión, porque yo decía que aún él tenía derecho a un recurso. Entonces, vamos a observar porque en ese caso, es donde va a haber la novedad. Lo otro prácticamente adecuado a la jurisprudencia nacional a la realidad. Ahora, vamos ya a primer grado, el juicio va a empezar en el mismo estadio que está. Lo que ocurre es, lo que ocurre es, que todas las defensas, todas, planteamos la nulidad del auto de apertura a juicio, por vicios procesales y por situaciones que ocurrieron, que la va a tener que evaluar ahora el juez de primer grado. Ahora, Miguel, hay un principio que los abogados, los abogados conocemos muy bien, que es el principio de favorabilidad. O sea, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, hay que esperar la motivación, pero la decisión en sí es que los que no son funcionarios, no pueden ser arrastrados a una jurisdicción privilegiada, sino que deben ser juzgados a una jurisdicción ordinaria. Este principio de favorabilidad no puede ser alegado, ahora en el colegiado, para tratar de conseguir la nulidad del auto, como tú dices, del juez de la instrucción, porque ese no era el juez natural de ese grupo, era un juez especial de la Suprema Corte de Justicia, y era un juez especial de la Suprema Corte de Justicia sobre la base del arrastre. Eliminada la decisión del arrastre, ese no era el juez natural de ese grupo. ¿Es un planteamiento descabellado o...? No, mira, yo me aprecio de ejercer casi todos los artículos de toda la ley penal, y de los artículos que en mayo ejercido es la competencia. Lo ejercía en dos casos muy famosos. Un caso que hubo con el Banco Popular de Puerto Rico, de un dinero que vino aquí, y yo logré demostrar que cuando un crimen transnacional toca efectos en República Dominicana, República Dominicana es competente. Y el otro fue en el caso del francés Nodan. O sea, esos son casos que son... ¿Cuál es el francés? El caso del francés Nodan fue un criminólogo francés que ayudó a fugar a dos pilotos franceses, y en ese momento fue un escándalo, y se trabajó mucho los temas de competencia. Lo que dice la ley es que si hay un problema de competencia, en este caso es una competencia de un grado que baja a otro grado, en principio el artículo 56 y siguiente del Código Procesal Penal lo que dice es que el juicio va a empezar en esa etapa. Ahora bien, lo que tú estás diciendo, que fueron vulneraciones de derechos fundamentales, el juez lo va a tener que estudiar. Ve si hubo temas de juez natural. Pero yo le estoy diciendo a los amigos oyentes que es que el auto de apertura a juicio, la investigación en sí, tiene 200.000 causas de nulidad que están en los escritos. Si las juezas o jueces de primer grado ahora entienden de que ese auto es nulo, efectivamente el proceso no se retrotrae. Pero sí hay pruebas que pueden salir o parte del proceso que pueden salir y juzgar a esta persona por cosas mucho más específicas. Entonces hay muchas nulidades planteadas que quedaron en el tintero. No es como se dice que por cierto el procurador cometió un error, pero lo entendemos, él nunca ha litigado. Dice el procurador que a él le acogieron todo su incidente. Ahí no se conoció incidente. O sea, toda la gente que ejercemos, sea civil, comercial, laboral, penal, sabemos que lo primero que revisa un juez es su competencia. Si decide algo sobre la competencia, simplemente envía a primer grado y eso fue lo que pasó aquí. Doctor Valerio, usted dice que el 28 de enero se va a dar la lectura íntegra de la sentencia. Esperemos que sí, la Suprema está cumpliendo con esos roles. Ahora bien, usted acaba de poner un punto y dice el proceso se iniciará en la jurisdicción de primer grado ya con lo que está hecho. Pero agrega que posiblemente ahí se planteen ante esa jurisdicción de primer grado para lo que fueron ya enviados a primer grado la nulidad del auto de apertura a juicio. ¿El juez es competente del fondo para conocer de esa nulidad? Sí, no hay duda. Porque es que mira, aquí hay que decir cosas muy interesantes. De la jurisdicción privilegiada, mera doctrina. La jurisdicción privilegiada, acuérdense de que en esta nueva normativa procesal hay jurisprudencia horizontal. Ya no hay esa verticalidad tan rígida que anteriormente, efectivamente, el recurso de casación unificaba la jurisprudencia. Pero eso no es tan así. Si el juez en primer grado... No es una orden. No es una orden. Si el juez en primer grado entiende que no está de acuerdo con una jurisdicción de la Suprema, puede hacer un giro jurisprudencial abajo, motivarlo, y simplemente eso es un motivo de apelación o de casación. O sea, que esa jurisprudencia no se da. En segundo lugar, el juez Ortega cuando actuaba como juez de la instrucción, ¿sabe cómo estaba actuando? Como juez de la instrucción. De hecho, el juez Ortega, parte de lo que quitó a su sesión de malhechores, fueron por argumento de juez de instrucciones de primer grado. Con lo cual, hay jurisprudencia horizontal. O sea, un juez de instrucción, un juez de instrucción. No hay de otra. Ahora, lo que yo estoy diciendo es, porque hubo discusiones muy acérrimas con el señor Francisco Álvarez, que opinan todo, dicen de todo, y no hacen de nada, porque yo les dije que se querellara. Entonces, se le dijo bien claro, y dicen, no, pero espérate, que a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a ellos, se les plantearon nulidades. Y de dos tipos. Primero, hay un tema de formulaciones de cargos que están ahí, que se van a tener que fallar. Hay un tema de pruebas ilícitas que hay en esa acusación, porque la discusión más grande aquí es que la reforma al Código Provisional Penal, pues yo me asombraba cuando yo veía la gente discutiendo el fallo. Hubo gente que incluso llegó a decir, ese fallo era así, pero no era el momento. Y yo, ¿cómo que no era el momento? ¿Cómo que no era el momento? ¿Y cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo? Este era el momento. Y es un caso importante, incluso la Suprema Corte de Justicia lo que demostró es que estaba dando viso de independencia. Porque hay mucha gente que quería fusilar a esta gente. Miguel, ¿y la licitud de las pruebas que ya entraron al proceso no fue juzgado ya por el auto? Magnífica pregunta. Esas son de las cosas que la reforma del 2015, lo que yo llamo la reforma maldita, porque lo he dicho mil veces, no fue la mejor reforma. La reforma del 2015 dice, como no hay apelación del auto de apertura a juicio, yo, que puedo invocar la nulidad de la prueba por ilicitud en cualquier estado de causa, le tengo que pedir al juez de fondo antes de conocer la audiencia que revise esas pruebas. O sea, el juez de fondo se convierte ahora en un segundo filtro de la prueba ilícita. Entonces, es la ley expresamente que dice al juez de fondo, además de su incidente, planteele aquellas pruebas que usted entienda que son ilícitas. Porque al final le cuenta, el juez de la instrucción, lo hemos dicho varias veces, yo creo que debería ser una etapa renunciable. Renunciable, o sea, yo entiendo que yo no quiero ir al juez de la instrucción. Vámonos a juicio. Vámonos a juicio. O, porque ahora el magistrado Luis Henry Molina está muy interesado en acortar los procesos. Es una forma magnífica de acortar procesos, pero además, simplemente decirle, mire, abogado, usted tiene alguna moción, que es lo que dice en Estados Unidos, tiene alguna petición especial. Una audiencia preliminar. Preliminar, porque es que ya hay una acusación del Estado. Sí, mire, yo tengo una petición de una precrición. Bueno, dígame qué es lo que usted tiene. Esa audiencia duraría dos o tres minutos. Ahora, hay que hacer una reforma integral del Código Procesal Penal para que sea más ágil la justicia. Además de que hay una tarea pendiente que son los acuerdos judiciales, que aquí nadie lo entiende, que yo siempre lo he apoyado, y que yo digo, Estados Unidos es la justicia más eficiente, y el 98% de los casos se van por acuerdos judiciales. Doctor Miguel, usted fue el que planteó la excepción de inconstitucionalidad frente al arrastre judicial. En este caso, Incompetencia, Incompetencia. Sí, pero usted planteó que era inconstitucional. sí, sí. Y conforme la reseña periodística, dice que fue acogido esa parte. ¿Por qué el Ministerio Público dijo que a él le acogieron todos sus petitorios cuando la suerte de la sentencia fue que la Suprema dividió el proceso? ¿Es una decisión jurídica? ¿Es una decisión política? ¿Qué tipo de decisión podemos marcar esto? Porque ese proceso más que jurídico es político. Mira, el tema de la política como tal no es ajena a ningún proceso, inclusive los jueces hacen política judicial. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión correcta política y jurídicamente. ¿Políticamente por qué? Tú te imaginas si estos fueron los incidentes y duramos cinco meses en un juicio de fondo ahí, en la Suprema Corte, se tornara imaginable y no manejable. O sea, cada pregunta, cada abogado tiene derecho a una objeción y si me rechazan a una objeción tengo derecho a una oposición. Prácticamente en un testigo podríamos durar cinco o seis semanas. Entonces... ¿En qué cinco semanas? En un testigo. Cinco o seis semanas si hubiera seguido en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La jurisdicción privilegiada tiene que trabajarse. Eso no se ha trabajado aquí. ¿Cómo un pleno de la Suprema Corte de Justicia va a conocer un caso? ¿Por qué? No, no. Asigne jueces de la Suprema Corte de Justicia como hicieron ahora con el senador Galán que conozcan el primer grado y luego la apelación todos sabemos que ya es simplemente oralizar el recurso. No es el intrínculo de un juicio de fondo. Pero ninguna Suprema Corte de Justicia del mundo aguantaría eso. Fíjense que en el caso de España por ejemplo tienen la audiencia nacional no van al Supremo y tienen un sinnúmero y si van al Supremo van a la Cámara Penal y son dos salas que tienen o tres. Entonces, no es tan fácil como decir todo lo que se ha privilegiado va a la Suprema Corte de Justicia. Eso no es así y no debería ser así. Ahora, ¿qué hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Primero, marcó un precedente como dice mi amigo Fidelón de principio diciendo esto era un tema jurisprudencial aquí no hay ley de eso. Segundo, acogió toda la jurisprudencia internacional. Yo me sonreía cuando me decían eso era imposible. incluso fíjese nosotros como defensa en el juez de instrucción no lo solicitamos porque yo decía hay la asociación de las malhechorias que hay una conexidad. ¿Cuándo es que nosotros cogemos fuerza con el pedimento? Cuando ya sacan la asociación de malhechorias donde ya no había motivo alguno para dejar a esa persona aquí. Entonces, hicieron buen derecho, magnífico derecho, que la decisión es política y jurídica sin lugar a dudas pero es política judicial que es muy diferente. Y mira, le voy a decir algo en el tema de lo político, Leo, que es muy interesante. El presidente de la Suprema Corte de Justicia que ha sido muy criticado por su designación entre lo que me incluyo yo porque no me voy a sacar ahora por un fallo incluso yo recusé al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que he sido de los pocos abogados o yo creo que el único abogado que en un proceso de plenitud recusó jueces de la Suprema Corte de Justicia al abogado no nos gusta recusar. Porque yo entendía que la parcialidad no me la garantizaba. La imparcialidad no me la garantizaba. Habla muy bien de él, muy bien de él, que él no tomó primero ninguna represalia. O sea, el proceso fluyó incluso después de eso mucho mejor, con mejores atenciones. Cada vez que había un punto nos llamaba alante y manejaba reuniones con los abogados para que la cosa fluyera. Nos dio el tiempo para podernos defender. Se marcaron dos o tres días para que se marcaran y se pronunciaran los incidentes. O sea, habla muy bien del presidente de la Suprema Corte de Justicia porque eso no pasa en primer grado. Muchas veces tú recusas un juez y te ganas a tu enemigo de por vida. Porque técnicamente procede en algún momento y la represalia no hubo. Entonces, políticamente él manda un mensaje de independencia. Políticamente él manda un mensaje a los jueces de primer grado de que ustedes son independientes, el fallo es lo que hay que motivarlo. Porque aquí hubo durante mucho tiempo miedo judicial. Miedo judicial. Prácticamente con los juicios disciplinarios famosos que también se regularon y hay un nuevo reglamento de la Suprema y está funcionando mejor. Los juicios disciplinarios, los jueces tenían miedo al fallo. Y eso es muy peligroso. Sumamente peligroso. Ahora se nota un poco aire de libertad. Vamos a ver si ese aire sigue en pie. Miguel, el 28 tenemos una lectura de esa decisión íntegra porque el dispositivo ustedes lo conocen. La perspectiva del reinicio del proceso Odebrecht en términos calendarios, ¿cómo tú lo ves? En primer lugar, recuerda que después que dan el fallo, la Suprema Corte de Justicia no puede mandarlo inmediatamente a primer grado porque hay un tiempo de recursos. No sabemos si va a haber recursos. Eso durará en la Suprema dos semanas más o tres semanas más. Luego está la remisión a primer grado. En primer grado lo que ocurre es por una ley del año 2000 que se hace un sorteo. Eso va a ir a... Hay cuatro tribunales que pueden conocer porque solamente hay cuatro colegiados. Esos cuatro colegiados son colegiados que conocen a diario casos de corrupción, a diario casos de todos. O sea, son jueces técnicos especializados con una agenda mucho más flexible que una Suprema Corte de Justicia. Porque acuérdense que en la Suprema Corte de Justicia en el Pleno todas las cámaras tenían que estar ahí con lo cual la Suprema Corte de Justicia iba a colapsar. Entonces, jueces que solamente se van a dedicar a eso y nosotros entendemos que se hará un calendario de trabajo y se reiniciará el juicio en la presentación de los incidentes porque los incidentes no se conocieron que están planteados en todos los escritos. Esos incidentes son un misterio hasta el día que llegue esa audiencia, ¿verdad? No, porque tú sabes que están por escrito y se oralizaron. Ya no hay posibilidad, doctor, de que ahora cuando el expediente pase a jurisdicción ordinaria se segreguen algunos casos. Se digan fulano no va, fulano no va. ¿Y esa etapa pasó? No, no, no. Esa etapa de estos imputados porque puede haber otro imputado que el Ministerio Público lo acuse en un momento determinado porque Odebrecht es una cosa que no ha terminado. O sea, incluso hay denuncias, hay una impugnación de un archivo del señor Laguarre. O sea, hay otros casos que están fuera de aquí pero los que están en este expediente van a primer grado y ya no pueden ser segregados porque el juez de la instrucción decidió de que tiene que ser salvo, Michel, que los jueces de primer grado acojan unos incidentes y saquen personas por incidentes. Pero eso habrá que verlo. Tú mencionaste al amigo y colega Francisco Álvarez. ¿Qué tiene que ver Francisco Álvarez con este proceso? Odebrecht. Bueno, le está dando seguimiento de participación ciudadana. Puede haber temas sociales pero que yo lo invité a que se querellara porque en diciembre me sacó un poco de sentido. ¿Cree que participación ciudadana o mismo colega y distinguidísimo amigo Francisco Álvarez Valdés tuviera algún interés en que se produjera un fallo antes de las elecciones? La agenda de él yo nunca la sé y yo sobre ese señor me refiero así. La agenda de él y lo estoy diciendo con la responsabilidad que me caracteriza. No sé si una agenda de participación o del particular. Yo la agenda de él no la manejo. Miguel, tenemos un nuevo juez en la Suprema Corte de Justicia. Tenemos un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay movimientos estratégicos dentro del más alto tribunal de justicia que podrán impactar en la agilización de los procesos. Ese es el interés del magistrado Luis Henry Molina. Si fueran a preguntarle a Miguel Valerio en términos generales pero específicamente en términos de derecho procesal penal y penal ¿qué aspecto hay que mejorar para que Luis Henry Molina que ve este programa me consta lo escuche y lo puede implementar? ¿Qué tú sugerirías? Mira, del magistrado Luis Henry Molina porque efectivamente está haciendo la gestión de la Suprema Corte de Justicia hubo crítica de que no ejerció y no fue juez. Esa es una crítica que había de él pero él está ahora mismo en una posición gerencial que ayuda mucho porque él sí es una persona que gerenteó muy bien la Escuela Nacional de la Judicatura. O sea, eso hay que decirlo a su favor. ¿Qué se le dijo? Porque él hizo una mesa de reflexión con varios abogados y él tuvo la gentileza de invitarme. Cuando yo fui me senté de lo más tranquilo y le dije mire, si usted quiere hacer una gran Suprema Corte de Justicia usted tiene que darle independencia a los jueces. O sea, para mí el concepto de independencia es vital empezando por eso. O sea, usted tiene que ser independiente del poder político y usted tiene que tomar sus decisiones atento a lo que la ley le da porque usted solamente se debe a la ley. De hecho, el magistrado Juan Luis Henry Molina tiene una gran ventaja que es que yo creo que él no aspiraría a una repetición. La impresión que me da es que él quiere hacer una buena gestión y quiere seguir haciendo otras cosas. Además, de que una repetición en estos tiempos tan volátiles de la política... ¿De cuántos años es el periodo del magistrado? Siete años. es muy volátil de la política. O sea, quienes lo han nombrado es muy posible que en otro escenario no controlen el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, aquí hay un punto de inflexión que se llama independencia. ¿Qué requiere la independencia? Pero es hasta el 27 casi. Bueno, pero es una gestión de siete años. Con eso que yo estoy de acuerdo. Vamos a tener un par de canitas adicionales nosotros. tendré 52 años. Pero con eso que yo estoy de acuerdo con ese tipo porque yo no creo en la reelección en eso, Carlos. Particularmente, yo no creo en la reelección en eso, Carlos. Yo preferiría que él anunciara yo no me voy a reiviar a hacer una justicia independiente, con lo cual yo no me le debo a nadie, yo voy a trabajar en pro de la independencia. Pero esa independencia conlleva varias cosas. Una, no juicio disciplinario por decisiones. No juicio disciplinario por decisiones. Si hay un juez que comete una barbaridad. ¿Qué quiere decir por decisiones? Por sentencias. Por sentencias. O sea, hay muchas personas que han sometido a juicio disciplinario por una sentencia. Por haber dictado una sentencia en un sentido u otro. En un sentido u otro. Dice, pero usted probó que le dieron dinero. No. Entonces, probó prevaricación. Aquí el concepto de prevaricación, ustedes hablan ahorita de modificar el código penal. La prevaricación en España sí existe y eso sí lleva a querella penal. Entonces, la prevaricación es usted sabiendo que esa ley tiene una interpretación, usted tiene una interpretación prácticamente en vez de a la ganaria de la ley. O sea, en esos casos lo que hay es una sanción penal ni siquiera es y hay que irse a un juicio con toda la de la ley y con un fiscal investigador. Entonces, esos conceptos que faltan estarán dados. Ahora, el concepto de independencia pasa por no juicio disciplinario, mayor garantía a los jueces de recursos económicos, o sea, un juez que esté ganando ciento y pico y se está quedando hasta las diez de la noche ahí, no va a estar contento. La independencia pasa por mayor presupuesto para el Poder Judicial. O sea, hay una serie de cosas administrativas que hay que hacer para que adelante. Ahora, otra reforma ya más de calado de fondo, pero eso, él tiene iniciativa legislativa en materia de procesos al penal. Yo no entiendo por qué tres jueces tienen que estar conociendo toda la infracción. Tres jueces, demasiados jueces para un solo caso. Si tres jueces a la vez estuvieran conociendo tres casos, le aseguro que la mora judicial y todo eso que se discute reduciría. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted es primer grado para los colegiados? Sí, hay que hacer una reforma en el Código Procesal Penal que el tema de los tres jueces sea para infracciones mayores de 20 años. Yo creo que ahí hay gravedad. Si usted se fija en muchos países, Estados Unidos el caso de J. Simpson fue un solo juez que lo decidió. Estábamos hablando de un asesinato. Entonces, tres jueces, aquí que hay una apelación tan amplia, porque hay una sentencia que se llama Rerulloa, la sentencia de Rerulloa es una sentencia de la Corte Interamericana que mandó a todos los países latinoamericanos, porque hay que tiene jurisdicción, a que hay una apelación amplia. ¿Qué es una apelación amplia? Una revisión completa de los hechos y el derecho de la sentencia. Yo no entiendo por qué tres jueces están conociendo casos en primer grado. Un solo juez es suficiente, se conoce el caso y avanzamos. Si es un caso sobre los 20 años, se podría dar a la elección del imputado que dice que sí. Ahora, ¿por qué los abogados le corremos a los casos? Ah, bueno, eso tiene mucha explicación. Por ejemplo, aquí hay sanciones de 3 a 20 años, 3 a 20 años, o de 3 a 10 años, o de 2 a 5 años. ¿Qué sucede en los casos? Que los jueces a un infractor primario sin antecedentes le colocan la pena mayor. La pena mayor. En otros países, esos casos generalmente lo transan con el fiscal y le ponen la pena menor porque es infractor primario. Entonces, tenemos que hacer varias reformas. Es que a usted le gusta mucho transar los casos. Sí, yo sí. Yo soy un hombre de pro acuerdo. Michelle, es que mira, si la persona cometió el delito, indemniza a la víctima porque hay que indemnizarla, que ahí habría que hacer reforma porque la mayoría de los delitos que entran son de gente de caso de recursos. Habría que ver si el Estado va a asumir como en otro Estado cuando el delincuente no tiene dinero, paga el Estado y le quita al delincuente luego el dinero, pero si tiene dinero. Entonces, en esos casos, por ejemplo, dinero de lavado activo que se lo reparten graciosamente, yo quisiera que le dieran a víctima dinero de ese. Se fijan indemnizaciones, no, tampoco que una persona se va a llevar el botín entero. Entonces, hay que hacer varias reformas procesales de varias leyes y hacer que el sistema vaya al acuerdo porque sin acuerdo, Michelle, va a colapsar. O sea, sin acuerdo es imposible. Nosotros no entendemos por qué van tantos casos a la justicia que pudieran terminarse en un asiento con el fiscal y decirle, mire, su probabilidad de condenación alta, yo le voy a ofrecer el mínimo o el intermedio entre los más para que usted trance. Se salió de eso. Esa es una visión moderna del derecho. Lo que usted está planteando es que en vez de tener procesos que duren años, cuatro años, se resuelvan mediante acuerdos. La gente lo somete y lo homologa en el juez. Una hora, dos horas. Prácticamente el recurso se reduce mucho, los jueces se van a dedicar a los casos importantes y los fiscales saben que hay casos, por ejemplo, ese caso que estaban hablando ustedes de la banquera, muy triste, de la gerente de la sucursal bancaria, es un caso que el fiscal dice, si yo no transo. ¿Por qué? Porque en este caso ya hay un hecho muy grave que yo entiendo que la sociedad tiene que ver un juicio. Y la sociedad lo va a permitir, te permitiría todo eso de los trances. Yo veo que hay como dos corrientes. Tienen países como Estados Unidos que los transan todos y la sociedad lo permite. Veo en Centroamérica que la gente lo que quiere es sangre, cárcel, todo eso. Por ejemplo, aquí tú coges casos como el de Odebrecht que tiene las dos cosas. Se ha transado en casi todos los países y hay presos cuando hay pruebas muy... Presos políticos porque no hay presos empresarios ni aquí ni en otros países. pero hay presos políticos que han tenido pruebas. Yo veo que lo que están presos es porque recibieron una transferencia en una cuenta que son muy burdos los sobornos y las pruebas están ahí. La sociedad dominicana está lista para recibir estos acuerdos. Primero, déjame decirte que lo que se ve como un hecho normal en derechos no es tan normal. Eso que tú dices que hay transferencias eso habrá que evaluarlo pero vamos al tema de la sociedad. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que si el magistrado Luis Henry Molina en estos siete años logra que la gente respete las decisiones ya él hizo una buena suprema. ¿Qué es lo que sucede? Aquí un juez falla en un sentido o el otro. Una de las dos partes va a decir que hubo dinero. Aquí no hay una cultura de acatamiento de fallos. Esa cultura no existe. O sea, tú te fijas de que cuando un juez falla las críticas vienen pero no son críticas académicas que tú puedes hacer o críticas a través del recurso sino críticas sobre la integridad del juez. Y yo en ese caso yo nunca he atacado un juez. Espero nunca hacerlo en lo personal porque yo entiendo que si tú Michelle fallas un caso por ejemplo juez yo no tengo que ver que Michelle piense de izquierda o derecha o lo que sea. No, tú piensa como tú piensas. Lo que yo tengo que ver es que tú fallaste. Ahora, si te dieron un soborno como juez ya eso tiene otra implicación. Claro. Doctor, la sentencia que da la Suprema Corte de Justicia en el caso de Odebrecht fue en instancia única y usted habló de recursos que había que esperar el plazo de recursos. Esa sentencia que da el pleno a la Suprema Corte de Justicia. Acuérdate que está el recurso de oposición ante el mismo pleno porque fue un incidente que resolvió o sea, podrían hacer recursos de oposición ahí estamos hablando de que hay que dar seis días hábiles para que si el Ministerio Público entiende o una de las partes porque hay parte ahí que por ejemplo dijeron que no estaban de acuerdo con esa decisión que querían conocer en una única instancia. Esta sentencia que da la Suprema Corte de Justicia ahora es consona con el criterio que fijó la magistrada Miriam Germán de que ahí no había un proceso el Ministerio Público no tenía un caso. Mira, no tiene un caso. No tiene un caso. O sea, esa acusación es muy deficiente. Lo hemos dicho mil veces. Muy deficiente. Pero eso es lo que vamos a discutir ahora en primer grado en un escenario donde el Ministerio Público sabe muy bien que va a ser menos hostil y más técnico. Porque la Suprema Corte de Justicia usted lo dice el caso tiene mucho de política y de derecho. La Suprema Corte de Justicia en estos países donde hay reelección de los jueces que yo no estoy de acuerdo con eso donde prácticamente el juez se debe a un Consejo Nacional de Judicatura que lo evalúe en siete años para ver si lo dejo o no. Donde hay favores porque si a mí me nombraron todavía los jueces no han aprendido aquí a ser malo agradecido. Eso bien. Malo agradecido es tú me nombraste pero, o sea, yo te agradezco de por vida pero yo no te debo a ti un descargo o una absolución de una persona o una condena Yo tengo una percepción, Miguel, que ustedes se sienten como más relajados ahora en el proceso Odebrecht. Esta decisión y el cambio como del ambiente, hay como un ambiente como diferente. En principio había una especie como de linchamiento mediático, eso ha como bajado un poco y percibo, pero eso soy yo que lo percibo desde el exterior, que ustedes se sienten como un poquito más relajados. Es así. Mira, quienes siempre tienen que estar nerviosos son los que están jugando, no los abogados. O sea, en el caso mío particular, mañana voy para San Pedro Macorí, pasado voy para San Cristóbal. Yo le indico todos los días. O sea, ese no es mi problema. Mi problema era que a él le garantizaran los derechos y ahora con el simple hecho de lograr un recurso, un recurso de apelación a lo tan sencillo y luego una casación, con eso yo me doy por pago. Efectivamente, no es lo mismo un juez civil, un juez laboral, un juez administrativo con una cámara penal que está ahí en la Suprema Corte de Justicia, pero que tenía simplemente cinco votos de 16 evaluando un caso penal. No es lo mismo un juez penal que ve prueba diario que yo le diga, mire, pero ¿cómo vamos a interrogar las delaciones premiadas? ¿Con una pancarta? ¿Con un holograma? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Porque yo no, no entiendo, nunca he visto un caso donde un notario de una declaración jurada y vamos a interrogar la declaración jurada, interrogaríamos al notario. Entonces, esas cosas que nosotros venimos luchando durante ya dos años es lo que vamos a ver en primer grado. Ahora, efectivamente, el Ministerio Público hizo su mejor esfuerzo, nosotros estamos haciéndole nosotros y un juez va a tener que decidir. Yo realmente no entiendo cuando son tantas cosas. Oye, que dicen que en tema de corrupción tiene que haber un sobornado y un sobornante, ¿verdad? Que tiene que, que no hay un empresario preso pero que tiene que haber una prueba. Que esa prueba, porque ahora los juicios no son... Yo quiero ser específico, pero no aquí. Mira, yo hace, lo he dicho mil veces, yo asesoré a un diputado en Brasil con estos temas antes de que aquí explotaran. Un amigo muy querido mío. Que organizó los Juegos Olímpicos y que no hizo el Juego de Brecht. Le tocó bailar con la más fea. Cinco o seis querellas. Lo asesoré. Lo asesoré. En Brasil no hay ningún empresario preso. Los empresarios cogieron unas partes... ¿Y qué son? ¿Y qué son? ¿Y Marcelo de Brecht qué? Transó. Después que le pusieron 19 años para su casa y la casa de él son como 4 mil kilómetros. 4 mil metros cuadrados. Tiene hasta un zoológico. No es lo mismo estar preso como estaba Lula en un cuartel a como estaba Marcelo de Brecht. Que por cierto los amigos de izquierda yo sin ser de izquierda yo revisé el caso Lula entero he defendido de que ahí no había no había caso. Me empiezan a dar la razón pero los amigos de izquierda aquí nada más son pro Lula cuando le están dando guiso. Pero cuando no hay guiso Lula es corrupto. Hay que poner la cosa clara a la gente porque son muchas cosas en eso de la prescripción en tema de corrupción cuando uno ve que fulano en tal gobierno pero eso fue hace no sé yo cuatro gobiernos. Ya no hay prescripción. Le quiero decir a los amigos funcionarios públicos que el que coge un cargo sabe que hasta el día que se muera puede haber persecución penal. porque no hay prescripción decidió por la Suprema Corte de Justicia ratificado en ocasiones. El doctor Miguel Valerio es una estrella. Son muchas cosas. Yo quiero mandarle salud a través de Miguel a un distinguido amigo Olivos Rodríguez. Estuvimos en vacaciones juntos. El embajador oye un embajador que nos enorgullece tanto generacionalmente como como bueno como dominicano ¿verdad? Una magnífica gestión en todos los planos incluso la obra más grande para mí es lo que se ha hecho con el Archivo General de la Nación Dominicana donde este año complementamos todos los documentos de la colonia dominicana siendo el primer archivo de Latinoamérica que tiene acceso a su historia porque eso estaba muy reservado en el Archivo de India. No era que tú no podías consultarlo pero tenía que ir a Sevilla. Excelente. Doctor, gracias. A ustedes de la gracia. No vemos el mes que viene. Sí. No me voy a desayunar con Fidel porque Fidel hoy fue el que vino caliente. Yo vine otro. Tranquilo. Tranquilo. Bien, agradecemos al doctor Miguel Valerio quien es abogado penalista su participación en el día de hoy. El abogado penalista. Bueno, el abogado penalista. Usted lo que pasa es que lo defiende mucho. Es que nos llamamos Ernesto de segundo. Estamos tocados. Muchísimas gracias doctor. Así concluimos Derecho y Justicia. Gracias.